hola cómo están todos bienvenidos a otro programa más de esta es tu cocina hoy con un especial de invitados y si hablamos de invitados quiero agradecer y presentar a la señorita caro excelente excelente y muy contento de tener acá claro bueno alguna vez tenías que hacer voz de anfitriona en la radio y siempre con buenas ideas como las recetas muy prácticas y riquísimas así que esta vez soy yo totalmente totalmente hoy vamos a cocinar junto a caro coscarelli obviamente toda la gente la conoce desde el canal de telefe que tiene sus propios programas también está en radio claro azul como siempre y la maternidad y la maternidad que le mandamos un gran saludo pero bueno hoy pensé en hacer una receta en conjunto para que la gente pueda replicar en casa un calzón inapolitano imagínate todo lo que tenga raíces italianas a mí me gusta seguro va por ahí así que bueno carlos delantal si quieres para que no te ensucie acá tenemos el programa pero obviamente vamos a cocinar vamos a cocinar en conjunto esta receta que es fácil de acercar caro nosotros lo que transmitimos desde esta es tu cocina con ingredientes simples que la gente pueda replicar en casa bien totalmente así que bueno tengo por este lado claro si hablamos para hacer una masa para un calzón inapolitano obviamente no puede faltar levadura agua y vamos a agregar un poquito de aceite y levadura que tipo de levadura fresca yo lo que utilizo es levadura fresca para todo lo que son panificados pizzas panes siempre levadura fresca de que nos va a ayudar mucho solida que lo que tiene es que va a ayudar muchísimo después a lo que es el leudado mucho más fácil simple y obviamente la esponjos ya es otra así que bueno por este lado tengo obviamente puedan aparecer los ingredientes precisamente en la placa tengo agua aceite levadura voy a mezclar un poquitito hasta lo que voy a hacer voy a jugar un poco jugar un poquitito con un poco de cúrcuma para darle color a esa masa y que genere digamos que esa masa amarilla novedosa así que bueno como se me ocurre que la cúrcuma es más totalmente no le da saborosidad digamos no para nada no le cambia el sabor para nada así que bueno claro teníamos líquido agua aceite levadura cúrcuma ahora vamos a pasar a incorporar harina harina si hablamos de panificados siempre harina 3-0 que tiene más cantidad de fuerza si hacemos pasta 4-0 pero para cuando es panificado siempre utilizamos harina 3-0 se puede cambiar por otra niña si pueden utilizar algún otro tipo de harina de arroz que queda bien lo que si van a tener que subir lo que es la cantidad del líquido porque va a absorber más así que para tenerlo en cuenta así que bueno vamos a vamos a mezclar un poquitito más yo te voy a armar lo que es la base de la de la masa después vamos a pasar en conjunto una pizca de sal que no puede faltar vamos a mezclar te gusta cocinar claro porque en la casa si el tema es tener tiempo para eso totalmente pero cuando tengo tiempo cocino bien y además yo creo y lo super recomiendo como una instancia de placer en el momento que uno lo hace no sé en estos días que sabía que venía por eso te hice un posteo y te robé hice una salsa la salsa como lleva tiempo totalmente y si llegas a tu casa como llegué yo por ejemplo en las ocho de la noche sabía que no y media más o no si vamos a estar comiendo obviamente no es la salsa de la abuela que a lo mejor está toda la mañana a la media cocinando así que me puse a hacer la salsita piqué pimiento piqué cebolla ajo la salsa le puse un chorrito de vino tinto totalmente para desglasar queda muy bien y también lo maridé mientras tanto con una copa de vino tinto en la semana señora señora se hace muy bien así que bueno para mí es un momento de placer totalmente plato favorito y tengo muchos a mí me gusta mucho comer más allá de cocinar me gusta mucho comer no puedo haber el asado es uno de mis favoritos sobre todo el asado de tira me encantan la costilla y la pasta vamos a hacer a la par no te puedo decir está más que la otra no pero me das cualquier cosa yo aparte soy muy amplia para la comida cosas raras el sushi me gusta que no es tan raro porque lo conocemos pero falafel no sé me das cosas raras a mí me gusta además probar distintos aromas texturas sobre todas las cosas por ahí de investigar un poco también al paladar muchas veces no probamos el producto y pensamos y decimos no me va a gustar pero si no lo probamos bueno me gusta buenísimo pero mira yo ya integré lo que son los ingredientes para la masa obviamente te voy a permitir si querés amasar un poquitito vos miras dale no te voy bueno logramos preferido tengo un plato preferido y es mi único plato de cabecera que son los ñoquis suizos como son son ñoquis de queso entonces soy de amasar y amaso mucho con felicitas qué bueno qué bueno y felicita a la par a definición le doy un pedacito así y ella masa en la isla que tengo un pequeño islita en mi apartamento así que estoy acostumbrada a amasar porque los ñoquis de queso que son los ñoquis suizos me lo heredé de mi mamá mi mamá en lugar de hacer ñoquis de papa en mi casa hacía ñoquis suizos que son muy fáciles se hace un día que querés si obviamente lo haces te lo paso vuelva a ser fantásticamente bien mejor que yo vamos a hacer esa receta en el programa ya te lo digo ya comprometo a caro con la receta más papá no sirva para llevar queso queso totalmente así que bueno ya tenemos la masa incorporada obviamente lo que yo hice esto va a precisar un leudado caro de más o menos 15 a 20 minutos que lo vamos a dejar reposar yo ya tengo la masa para desgasificar siempre es importante que vamos a hacer una masa golpear para desgasificar la misma y sobre todas las cosas que después sea un poco más versátil para trabajar así que bueno esto se deja entonces lo dejamos reposar siempre que vamos a controlar cuando mira metemos el dedo y sales porque ya la masa está lista para reposar así que bueno por este lado yo voy a dejar reposar la masa y ya tengo otra masa que ya la tengo lista así que bueno acá tenemos la otra masa que ya obviamente está leudada ya tomó el reposo necesario y ahora ya está como cambia y sobre todas las cosas novedosas porque los ingredientes de que va a llevar este calzone es rúcula jamón cocido pimiento queso mozzarella son sabores obviamente típico italianos y que van totalmente de la mano que te parece caro me gusta me encanta buenísimo pimientos asados me encanta pimientos asados acá yo ya tengo la masa si ahora vamos a pasar a estirar no siempre que pensamos y decimos vamos a estirar la masa vamos a polverear un poquitito con con harina vamos a tomar él para lo amasar y vamos a hacer un calzone digamos que la idea es que desde el tamaño puede ser tranquilamente para compartir y yo te pregunto con que lo acompañaría claro con carelli con vino cerveza un aperitivo y a mí todo lo que sea o pizza o empanada o en este caso calzone para mí para mí va más con cerveza pero hay gente que se toma con vino y también está bien totalmente o aperitivo un aperitivo también un chinat no yo esto sí me encanta me encanta pero esto lo tomaría lo acompañaría con una cerveza perfecto así que bueno claro te querés estirar un poquito más yo voy preparando los ingredientes que van a llevar las cosas que están leudadas que tienen la bronquita que vuelve que vuelva este por eso mirada y cuando se estira una de las claves es siempre mantener obviamente la pesada la base con harina para que para tratar obviamente de que no que no vuelva tanto la masa y esto es así así derecho a pico derecho la tenemos en vivo obviamente cocinando a caro con carelli bueno claro hay la masa ya tenemos el grosor deseado tranquilamente para ir a para ir a horno bueno ahora vamos a pasar a los ingredientes de los ingredientes ingredientes del día de hoy dijimos jamón cocido mozzarella rúcula y pimiento sos bien te gustan los ingredientes de la receta fantástico bien bueno y la rúcula me gusta porque le da como un frescor totalmente va por ahí la cuestión bueno parece que sería fit pero no tiene nada y por eso es riquísimo y por eso es riquísimo que se te ocurre otro ingrediente que vos agregarías algún queso azul huevo duro roquefort si huevo duro algo de aceitunas también puede ir aceitunas unas aceitunas negras que van bien con la rúcula que quedan a principios de mes acaparras acaparra puede ser tranquilamente lo que yo recomiendo pueden ser si si no es la nana puede ir bien le gusta va bien con un jamón cocido un poquito de azúcar negra que también así que mira tenemos jamón y queso ahora vamos a agregar lo que es rúcula no vamos a incorporar rúcula te crees con los pimientos asado claro mientras que no como si a lo largo no a lo largo vamos a ir agregando la idea de la receta es que viste que es súper rápida expresa y se lo pueden hacer en casa eso es un poco la idea de la verdad y con ingredientes que prácticamente lo podemos tener en la cena y así que bueno ya tenemos lo que es el relleno ahora vamos a pasar a doblar mira vamos a doblar este calzone que la verdad es que tranquilamente comen dos personas nada seguidamente si lo puedes acompañar hasta con una ensalada si que te parece bueno ya tenemos por este lado lo que es el calzone y ahora vamos a cortar mira vamos a pasar a cortar así para darle obviamente un toque distinto a la receta el día de hoy me voy a venir con una plaquita que va a ir al horno y vos además lo hiciste fácil porque hay canciones que son como así como totalmente al revés sería yo lo que este me parece más fácil más fácil de hacer y sobre todas las cosas imagínate ya que con nuestros chicos que podemos cocinar y hacer minis calzones no queda bien y obviamente y los no se prenden le pusiste agua no nada porque porque viste lo que hace la masa se la masa al estar bien leudada no va a dejar con facilidad obviamente que se peguen entre sí así que bueno miramos yo ahora voy a pasar a colocar lo que es la placa un poquitito de aceite sí ahora yo por este lado tengo salsa salsa de tomate voy a pintar a bien para darle ese toque de humedad y que va a quedar muy bien obviamente imagínate rúcula queso jamón cocido no fallo no no fácil que bueno y no le pusiste salsa adentro no le puse salsa adentro porque lo ideal es de que no tenga tanta humedad que solamente aporte la humedad que tiene la rúcula y el pimiento bien me encanta así que bueno ahora nos vamos al horno dale fuego como de horno moderado tranquilamente por diez minutitos y ya tenemos el calzones listo así que bueno quedate del otro lado ahora van a aparecer los ingredientes de esta receta y seguimos cocinando junto a caro coscarelli en este programa de esta es tu cocina bueno seguimos ya vamos a pasar al emplatado de la receta al día de hoy caro que te pareció hasta ahora la receta fácil y rápida rapidísima y me encantó este fin de semana no práctico vamos así que bueno me voy a al horno voy a voy a retirar lo que es el calzón en bien ya ya está en nada diez minutitos diez minutitos caro te voy a decir para que lo cortes a los presentes que te parece que te parece al medio aparece de arriba parece una pizza por la salsa total de la esta rey está rellena como decíamos al principio de la receta mozzarella jamón cocido rúcula y pimientos asados ingredientes obviamente que no fallan y que le gustan a la mayoría mira lo que es esto los colores obviamente voy a agregar un poquitito de magia ese orégano que va a dar ese frescor totalmente y obviamente un poquitito aceite para que tome el brillo claro que te parece que te parece caro la receta fácil express pues fue rapidísimo rapidísimo para un fin de semana viene pero va como piña digamos totalmente bueno claro quiero agradecerte obviamente por venir y sumarte a esta es tu cocina a cocinar en conjunto y obviamente invitar a toda la gente que te siga en las redes sociales estar a fuego arroba caro coscarelli yo posteo todo en la vida misma postrejo no solamente lo desoran los motivos los de contraseña fútbol lo de ni más ni menos en donde estuviste y nos gustaría que vuelvas ahí en radio de la red todas las tardes de 16 a 18 bueno los domingos contraseña fútbol aquellos que le guste el fútbol saben que tenemos la mejor información en telefe domingo en vivo a las 19 horas y los martes a la medianoche un clásico 18 temporadas ya 18 temporadas sobre los motivos con entrevistas yo la verdad que te agradezco muchísimo que me haya tenido en cuenta para venir a tu programa esta es tu cocina y me sentí como si fuera mi cocina totalmente carmen muchas gracias por venir y obviamente te quiero dar unos presentes de las marcas que nos auspician muchas gracias muchas gracias por acá teníamos caro mira vamos a empezar a ver por la gente de bernabé informática presentes para vos bien me encanta obviamente la gente de legumbres elio sé que te gusta lo saludable y ingredientes y saludables estaba viendo de la vida hago hamburguesa de lentejas y por eso así que ya la gente de grupo funes una tablita de mármol de decton para que también la utilicen pero perfecto no tengo me encanta gracias es por ahí obviamente y vuelvo a agradecerte y obviamente cuando quieras te sumas y hacemos otra receta así que bueno y como siempre muchísimas gracias por sabes que te aprecio muchísimo y sobre todas las cosas por sumarte a esta es tu cocina así que bueno hoy junto a caro por carelli te dejamos de esta receta de este calzón en napolitano nos vemos en otro programa más de esta es tu cocina sean todos bienvenidos una vez más a esto que es micro oculto mi nombre es cami y estamos en la segunda parte de lo que es la rinconada porque como habrán visto en el episodio anterior que si no lo vieron vayan a verlo porque estuvo hermoso seguimos con el día requete lindo así que se están encontrando por ahí con una cami del pasado aquel entonces cuando vinimos pero había tanto para mostrar que decidimos hacerlo en dos partes así que no vemos más vueltas vamos a verlo bueno estamos con maury el responsable de todo lo que ven acá que vamos a estar metiendo un poco de insert en toda esta charlita de lo que es la parte de golf de la rincona que tal como estas gracias por venir de cuantos hoyos es hasta de cuantos hoyos tiene acá la cancha bueno el campo tiene 11 12 años está homolegado por la asociación argentina de golf son 18 hoyos que se fueron haciendo por etapas primero se hicieron 5 hoyos después se completaron 9 después se terminó la segunda parte que es muy joven tiene 4 o 5 años y bueno ya se sigue trabajando para hacerlo crecer y es un campo de golf en el que tiene todo riego en el campo de golf tiene todo riego greener fairway ante greener tiene salida y bueno juega mucha gente hoy parece tranquilo pero hoy en el campo en este momento tengo 100 pasaron ya entre la mañana de la tarde 140 jugadores un montón y estuvimos viendo recorriendo un poquito viene gente de todas las edades no es así tienen escuelitas como es como podemos invitar a alguien bueno acá el golf es uno de los deportes que se puede jugar desde un chico de vos vas a decir de 7 8 años con una persona de 50 a 60 años porque se saca el hándica el campo está homologado para distintos pies salida y el hándica al equiparar pueden salir a jugar está muy bueno y a nivel nacional internacional hacen torneos viene gente mira nosotros estamos justo estábamos hablando estamos ya programando lo que es la segunda edición del abierto de la provincia de santa fe que el año pasado vinieron bueno se hizo con profesionales y categorías crach y algunos aficionados y si vinieron gente de todo el país y ahora va a haber algún evento y ahora tenemos lo más cercano estamos programando un evento lo que es creo que es la segunda o tercera vez que se va a hacer es el Lady Weekend que es un torneo que abarca todos los deportes de la rinconada polo, equitación, tenis, pádel y golf pero pura y exclusivamente de mujeres para hacer algo interesante con las mujeres muy bueno viniendo Fran bueno muchísimas gracias bueno un placer cosas que nos gustan con Fran Chu de microgulto y es que podemos meternos en medio de una cancha de golf con un carrito a manejar mi casa es autosustentable salió en el diario de la nación ah me parecía conocida fue la primera por el verde ah ya llamo las canchas ahí tienen un espejo de agua las cantas se ven a renzoligo bien porque son de cemento frío es decir es un caucho igual que las de la que se jugó la copa Davis y se trajo a la misma persona para que les mandan estamos con Dado Carey el hacedor de todo este lugar hermoso que estamos viendo que es la rinconada y nos va a estar contando un poquito de la historia y de por qué bueno por qué estamos acá cómo le va qué tal cómo estás bueno habrás visto ya un poco de todo esto no bueno esto hace 15 años que era un tambo y propusimos hacer un desarrollo inmobiliario acorde al lugar sí campestre un poco aprovechando la estructura que había que era para esos fines pero árboles añejos una gran extensión buena tierra así que ahora vamos a cumplir 15 años desde que hicimos el primer cimiento y comenzamos este emprendimiento que tiene 115 hectáreas tiene 40 hectáreas que es dedicada a la parte residencial y el resto es deportivo, es verde, es de esparcimiento deportivo donde tenés la cancha de golf, cancha de polo es uno de los pocos lugares que tiene los dos deportes es verdad sí, sí y aparte tiene una caballeriza de primer nivel con cerca de 60 boxes que debe haber estado vos y la verdad que sí combinan dos deportes importantes y el único lugar que los mantiene te diría en forma privada más que un gran emprendimiento del club de muchos años es muy nuevo, tiene 15 años así que por eso te digo que estamos aprovechando al máximo estas instalaciones está muy buena la propuesta, aparte, bueno estuvimos recorriendo un poco con Franchu es hermoso el nivel de tranquilidad que se siente y que se respira, se escuchan los pájaros podés disfrutar de los deportes acá atrás tenemos el clubhouse que la gente de vos la ves está tranquila, disfrutando el momento me parece que, no sé si ese era el objetivo pero me parece que lo están logrando un poco ya sí, sí, se logró eso creo que el marco este lo da justamente, fíjate, hay 12 lagos artificiales alrededor de la cancha de golf hemos plantado además los árboles de añejos cerca de 8.000, 9.000 árboles y arbustos para darle un marco bien natural a la cancha de golf y al clubhouse además tenemos la posibilidad de desarrollar la parte de unos dormis para gente que quiera pasar fin de semana en la rinconada está la posibilidad también de eso muy bueno, bueno, viniendo a uno de los dormis porque la verdad quiero vivir la full experience en la rinconada bueno, muchas gracias no, no, gracias a ustedes y cuando quieran están invitados